...proponemos, vamos a recibir al primero de los combates a los boxeadores en la categoría 54 kilos. Ya nos aprestamos a recibir al equipo de Kazajstán sobre el cuadrilátero del Sedem 2 de Caseros. Erick, a Braimov, acá está Erick, a Braimov. Lo recibimos al hombre de Kazajstán. Se acerca al cuadrilátero para enfrentar a Alberto Melián, que tuvo una destacadísima actuación en el octavo de final cuando le ganó al ruso en Santa Clara. Ya está uno de los protagonistas en el Sedem de Caseros, en una noche típica para el boxeo argentino, noche de domingo. No es habitual que boxeo es de primera hasta un domingo. Yo no recuerdo ningún domingo que hayamos estado. Alguna velada internacional, pero desde acá difícil. Salvo que el lunes sea feriado y en este no es el caso. No es el caso. Erick, a Braimov. Lo recibimos y lo presentamos con Silvana Carcetti. Se llama Erick, a Braimov. Está ubicado 32 en el ranking de la categoría 54 kilogramos. Tiene 23 años, nació en Kazajstán y tiene un récord de ninguna pelea ganada. Un combate perdido. Un metro 68 para Braimov. Así se dice, en Kazajstán. Perdió en la semana número 9 de visitante frente a Picardi y Vincenzo. Esta es la placa. 23 años para él, lo decíamos. Picardi y Vincenzo no será italiano. Parece, ¿no? 54 kilogramos, ninguna pelea ganada. Un combate perdido. 32 en el ranking. Perfecta. Erick, abre a Braimov. 54 kilos. Va a medir a Alberto Ezequiel Melian. Primer combate. Vamos a vivir los cuartos de final. Con los sueños en que Argentina esta noche conquiste un triunfo. Un poquito largo, ¿no? Ahora sí. Señoras, señores. Desde Argentina para el mundo. Nos preparamos para recibir al equipo local. Ya llega en la categoría de los 54 kilos, el representante de los cóndores. Acá está Alberto Melian. Lo recibimos al hijo de uno de los grandes boxadores argentinos de la categoría vuelta en la década del 80. Jorge Melian. Este es su hijo, Alberto. Atención en la paternal. Simpatizante de Argentinos Juniors. Con un público encendidísimo para alentar hoy a la selección argentina en esta serie mundial de AIBA. En cuartos de final. El recibimiento para Alberto Melian. Su nombre completo es Alberto Ezequiel Melian. Tiene 23 años. Nació en Córdoba y reside en la paternal. Está ubicado 14 en el ranking de los 54 kilogramos. Y su récord es de dos victorias, una derrota y ningún empate. Ya vamos a estar repasando los números cuando aparezca la placa de presentación de Alberto Melian. Muy buenas presentaciones. El cordobés. Ahí lo vemos. Alberto Ezequiel Melian, 23 años, 54 kilogramos. Dos victorias. Las dos por puntos, una derrota. Ubicado 14. Primer combate de la noche, 54 kilogramos. Melian, abrimos. Mucha ansiedad, mucha expectativa. Argentina con lo mejor esta noche en el CEDEM número dos de caseros. En el primer combate por la serie mundial de los cuartos de final de la serie mundial de boxeo, ya recibimos la categoría 54 kilos, tiene en el Rincón Azul al representante de los Astana Arlandes, Kazajstán, recibimos a Elik Avdraimov. Y por el equipo de los Cóndores de Argentina, en la categoría 54 kilos, Alberto Ezequiel Melian. Árbitro de este combate, el irlandés, Michael Gallagher. Juez número uno de Escocia, Andrew Caulfield. De Italia, Enrico Lichini. De Puerto Rico, José Bonet. Ya está todo preparado. Primer combate por la serie mundial, cuarto de final. Ahí va, desde caseros, para el mundo. Cinco serán las vueltas. El árbitro irlandés se salvó del fío casi en Irlanda. Se suspendió el partido de eliminatorias europeas con la nieve en Belfast. Buena suerte. Buena suerte. Michael Gallagher. Allí se toma la cerveza negra más rica del mundo. No me gusta la cerveza. Bueno, a vos no te gusta, pero a mucha gente sí. Todo listo. Pantalón negro para el argentino. Pantalón color dorado. Fuera. Primera. Para Braimov. Primer asalto. Box. Con la producción de torneos. Boxión de primera en domingo. Hoy, desde caseros, serén número dos. El agradecimiento a Hugo Courto, a Pocho Chávez, a toda su comitiva, que también los reciben siempre. Salió para atacar a Braimov. Lo está midiendo con la izquierda. Está muy rápido Melian. Lo demostró frente a Rusia. La clave de su boxeo será la velocidad, seguramente. La caja torácica del cazajo, un poco más ancha que la del argentino. Amagando a Braimov. El 1-2 de Melian. Sobe la cara del cazajo. La primera gran diferencia. La velocidad, la precisión. Está siempre parado sobre los metatarsos. Melian dispuesto a salir y a entrar. Y trabajando sobre los envíos del cazajo. Que tome la inicial. Derecha a fondo. Lo logra la distancia adecuada. Sin Melian que se meta dentro. Keep your head up. Keep your head up. Izquierda arriba, el swing. Con parte de Melian, sobe la cara del cazajo. Vamos a ir. Vamos. A Braimov siempre con la frente. El 1-2 ahora de Melian. Para el cimeno izquierda, de contra. Es muy erguido y muy vertical, A Braimov. Hasta el momento, el único golpe certero, aquel cruzado de mano izquierda. Bien Melian, con mucha velocidad. Y de contra, trabajando. Le piden que amague para entrar. Le pide Julio García. Sobe la izquierda, Daniel Mandala, derecha. Y la hizo bien ahora. Buen cabeceo primero de Melian. Buen trabajo defensivo. Retrocediendo, pero volviendo con mucha rapidez. Sobre los envíos de A Braimov. Se va, se va el primer asalto. Buen trabajo del argentino hasta acá. Derecha volada. Es muy erguido, les dije el cazajo. Toda la derecha volada que van a entrar. Llamado de atención para Braimov, del árbitro irlandés. Bien para adentro de Melian, con ese gancho de mano izquierda. Es buena la pelea, tiene mucho ritmo. Tiene que aprovechar Melian, en la mera distancia, lo vertical que es el cazajo. Con golpes rectos. Áspero duro. Está Melian. Se va la vuelta, 10 segundos finales. Media distancia y sin golpes. La izquierda de Melian, marcando territorio. Lo mira a buscar a Braimov. Sola la campana. Final del primer asalto. Excelente la primera vuelta para Alberto Melian. 10 para el argentino, 9 para Braimov. Con una superflua capacidad de observación, de mirar, de estar atento a los movimientos. La misma fue la apreciación de los tres jurados. 10-9. El primer asalto para Alberto Melian. Con mucha velocidad, precisión, capacidad para trasladarse de izquierda a derecha. Entrando y saliendo. Combinando, no solamente atacando y castigando arriba. Buscando las combinaciones con los golpes curvos, con los golpes cortos. Y el cazajo que también le da facilidades cuando se pone demasiado frontal, erguido. Como lo marcaba en el relato Walter Nelson. Buen primer asalto del argentino. 10-9. Melian, segunda vuelta, relata Walter Nelson. Tiene variantes. Elabora el argentino. Es muy esquematizado, muy frontal y vertical el cazajo. Y luego la otra diferencia es la velocidad en favor de Melian. Que quería llegar con esa izquierda en el arranque del segundo round. Después se viene Roland Sánchez en 61 kilos. El pibe de Rojas. Frente a Samad. Bajenov. Se está preparando Martín Pedazo. Viene el 1-2. Primero la derecha, como le pide Julio García. Arriba de la izquierda de Avalemov. Otra vez con la izquierda arriba en cross. Con mucha velocidad trabajando y precisión Melian. Movene la izquierda, le pide Julio García desde el rincón y el mono Sosa. A todo esto hay que agregarle el gran respaldo físico que está demostrando el argentino. Ya pasó con Rusia. Lo vimos rapidísimo, ¿te acordás? Sí, sí, lo recuerdo. Y me parece que el ruso era más rival que este. Me parece. Por lo menos, por lo que estoy viendo hasta ahora. No sé si coincido. A mí me gustaba más el ruso, por ahora. Hasta acá a mí no me demostró nada el kazajo. Esa es la fortaleza. Nada más. Por el momento no se queda con ningún vuelto. Va al cruce. Sí, pero no le veo que se le quede una idea. No, no, no. No elabora. Estantea con la izquierda, tratá de cruzar la derecha. De posiciones incómodas. No achica. No achica bien. Y las ideas son todas las del argentino. Propone y ejecuta. Viene como un toro con la cabeza arriba, peligrosamente también. Esa izquierda. Entró bien y penetró. Le entran todas. Se le entra, tirá como le dice García en recto. Le entran todas. Nunca mueve la cintura. No hace cabeceo. Defensivamente, es muy pobre lo del kazajo. Aprovecha bien Belián. Siguió de largo. La hizo bien Belián. Pasa de baile esta vez. Lo dejó desairado. Y mirando hacia el ringside. Abraimov. Lo que contagia, ¿no? Un equipo representando a Argentina. El espíritu de competencia en equipo. Hay una marcada evolución en este chico después de los Juegos Olímpicos. Y en las primeras peleas después de Londres. Chafó bien de esa derecha. Se había quedado paradito Belián. Una derecha venenosa. No vio bien la cintura. Izquierda de Belián. Chocaron las dos en ya. Pinza a Belián y ejecuta. Gancho abajo primero. Repitió con clave de mano izquierda. Cuidado la cabeza, les dije. Es muy frontal. Va con la cabeza muy peligrosamente cuando se abalanza. No encuentra la distancia el casaco. Bien por Belián con la izquierda en cross. Marca diferencias el argentino otra vez. Otra izquierda más en ya. Y otra izquierda más. Se anima cada vez más el argentino. Castigó bien abajo. Cierra todo el caja en el segundo round. Belián y Abraimov. En boxeo de primera. Liga Mundial. Comenta, analiza Silvana Garcetti. Diez para Belián en la segunda vuelta. Nueve para Abraimov. Otra vez la misma apreciación. De los jueces. Diez nueve, veinte, dieciocho. El parcial. Del primer combate pactado a cinco vueltas. Combate en tres minutos por uno de distancia. Al asalto anterior le podemos agregar el pressing que le está imponiendo el argentino. Tiene pocos momentos de bache, de recuperación. Está en constante actividad. Y cada vez que pasa el ataque lo hace con uno, dos y tres golpes. Es asombrosa la velocidad que tiene. Segundos afuera. Ahí veíamos un cruzado perfecto de mano izquierda. Medido, preciso, con puntería. Esto nos ilusiona, Walter. Ilusiona mucho. Para él el castaño. Mediapre ilusiona. Jamil Peralta. Pero no es fácil. Es un equipo muy poderoso este de Europa del Este. Ucrania, Rusia. Clasificado primero en el grupo B. Boxadores de mucha potencia, con mucha preparación, con un gran respaldo económico. El equipo de Kazajistán conquistó 24 puntos en el grupo B. Mientras que Azerbaiján, el primero del equipo A de Argentina, conquistó 27 puntos para pasar a los cuartos de final. Para tener una referencia. Y está bien. Y conocimiento. Tercera vuelta. Hasta acá es todo, Medián. Cuidado con las cabezas. Tiene que pensar Medián, tranquilizarse, no entrar en el juego. No para el mob. Es más temperamental y sanguíneo, pero muy desordenado. Trabajó en el cuerpo a cuerpo, Medián. Pegar y salir, pegar y salir. Esa es la indicación. Y no quedar separado para Medián. Y es una combinación que lo está aplicando en este asalto. El uppercut y el gancho y el uppercut también en la misma combinación con la mano izquierda. Alternativas que no había mostrado en los dos primeros asaltos. Y a veces con la apertura de mano derecha para sorprender. De izquierda arriba de Medián. Ha ido de menor a mayor en el ataque el kazajo. Pero a medida que no lo encontró, es como que se desanima y no lo busca tanto como en las primeras vueltas. Y aprovecha Medián para tomar la iniciativa, llegar con ese 1-2. Peleaba la orden de Klitsch el kazajo. Se va, se va la tercera. Tiene que caminar, salir, entrar. Todo en base a la gran velocidad que tiene. Hablo del argentino. Más parado está Maris Bob. Ahora, no lo busca tanto. Izquierda en Klitsch y derecha arriba ahora de Medián. El recto. Buen trabajo del argentino. Inteligente trabajo. Si mantiene esta velocidad de piernas, este trabajo, será difícil que a Braimov lo conecte certeramente. Es que ya no va tan decidido a buscar a Braimov. Como en la primera y segunda vuelta. Al no encontrar y no llegar, ahora espera un poco. Y ahí es lo que tiene que llevar Medián y buscar. Y cerrar en la vuelta con esa derecha. Y a la izquierda en Jap. No puede el kazajo, no lo encuentra. Es un fantasma para el kazajo. La movilidad, la velocidad y el boxeo de Medián. Silvana. 10 para Medián en la tercera vuelta. 9 para Braimov. 30-27. A la espera de observar qué es lo que decidieron los jueces. También igual al concepto de boxeo de primera. 10-9. Los 3. 30-27. Con 3 asaltos ganados. Argentina. Seguramente rumbo a la primera victoria de este combate pactado en 54 kilogramos. Nos mandan, nos están viendo en Paraguay. Héctor Chuea le manda un abrazo grande a Corrado Maidán y familia de la localidad de Villeta. La República de Paraguay. Para repasar cómo clasificó Argentina. Segundos, afuera. En el grupo A, lo decíamos, Azerbaiján, 27 puntos, México 19, Polonia 13 y Argentina 12. Rusia también tenía 12, pero por diferencia de puntos clasificó el equipo de los Cóndores. Ya vamos a estar hablando del grupo B, cómo llegaron a esta instancia. Walter, cuarta vuelta. Cuarto round. Salió con todo el casajo. Lo recibe Melián con cruz de mano izquierda para sacárselo de encima. Allí busca a Braimov. Siempre respondiendo Melián. Nunca se queda con ningún vuelto. Se para el árbitro. Le mueve la mano ahora el casajo. Está seguro, aplomado Melián. Hice un excelente trabajo en las tres primeras vueltas. Tiene que mantener la misma postura. Eso, eso, caminar y volver. Ahí está, con derecha. Bien de apertura, izquierda en cruz. Levantó bien Melián, dice que siga. Volvió bien con gancho de izquierda y repitió con la cruz de la misma mano. Buena elaboración, de buena factura por parte ahora de Melián. Es bueno el asalto, es parejo. Bien por Melián, golpes largos. Primero derecha, luego izquierda. Y otra izquierda más el jab. Está derrumbado anímicamente el casajo, te digo. Además de boxísticamente, que es muy superior Melián. Mentalmente está fuera de combate. Pero de todos modos, mientras vaya esto, lo hace más fuerte a Melián. Es que ha ido de menor a mayor el trabajo de Melián. En el primer round, respetándolo. En el segundo ya haciéndose dueño de la pelea. En el tercero manejando a voluntad los tiempos, la distancia. Y en esta vuelta ya totalmente confiado para manejar todo arriba del ring. Él maneja cuándo atacar. Él decide cuándo esperar. Cuando Abraham decide tomar riesgos, ahí es cuando el argentino marca la diferencia en la velocidad, en la precisión, en la potencia, en las variantes. Buen trabajo abajo. Repitió bien los dos ganchos. De mano izquierda. Está seguro, está plomado. Todo lo de mano izquierda arriba. Por momento es una verdadera exhibición. Tengo que decirlo. Un trabajo impecable. Entrando y saliendo, castigando a voluntad, buscando bien los ángulos y los lugares donde perforar. Ya no es el mismo boxeador, el kazajo, que del primer minuto de este asalto. Está como entregado. Inmediato trabaja. Y llega con la derecha arriba. Y otra izquierda más. Está paralizado el kazajo. Les digo más, se acelera. No sé si no hay una definición antes del límite de los cinco rounds. Recordemos, Abraimov, 32, ubicado en el ranking de los 54 kilogramos. 14 está Melian. Seguro, firme Melian en la descarga. Busca con derecha. Ha sido Amu y Señor en esta vuelta. Final del cuarto round. Qué agrandado que está, ¿eh? Y qué bien que nos pone. Silvana. 10 para Melian, 9 para Abraimov. 40, 36. Lo mismo para el concepto de los tres jurados. 10, 9 ambos. 3, 40, 36. Faltan tres minutos de pelea. De no haber ninguna sorpresa. Argentina conquistaría la primera victoria. Repasamos el grupo B. ¿Cómo llegó Kazajstán? Clasificó primero Kazajistán. Así se dice bien. 24 puntos. Mientras que el primero del grupo A, 27. Italia con 22. Mientras que México, el segundo del grupo A, 19. Inglaterra, 16. Polonia tuvo 13 en el grupo A. Quinto y último round. Y Ucrania tuvo 14. Argentina tuvo 12. Más parejo en los cuatro que clasificaron del grupo B. Italia es el que defiende el título de campeón de la liga del año pasado. Quinta vuelta, Walter. Te escuchamos. Nos está viendo el ruso Ramenzón y nuestro compañero. Mañana nos vamos a Bolivia. Bien trempadito con Macaya Márquez. Con Totoedo, toda la banda. El martes estamos con Argentina-Bolivia por las eliminatorias. Me tengo que tomar la pastillita para la altura que me dio, me recetó el doctor Pedro. Roberto Pedro. O sea, cosa que me duele la garganta. Me piqué la gargantita. ¿El exar que lo demoró? Sí. Que no me arda la nariz. A la altura hay que combatirla. ¡Cierto siempre! Quinto y último round de la pelea. Claras ventajas para Alberto Melián. Le ganó con muchísima facilidad. Hasta acá le está ganando. Y con el ruso fue más complicado, acuérdate. Ganó bien, pero... Creo que Melián no tuvo la misma intensidad en las cinco vueltas en aquella pelea. Puede ser. Puede ser. Con mucha variedad de golpes. La velocidad ya lo habíamos destacado en la pelea con el ruso. Es algo natural en él. Pero eso le agregó un trabajo defensivo muy bueno. Por lo menos en el arranque de la pelea cuando avanzaba y atacaba a Brian Maud. En el último combate varió en la continuidad de atacar. En este combate ha sido sostenido. Con mucha continuidad. Y llegando con derecha y variando permanentemente los disparos. A veces abriendo con derecha. A veces llegando con el ya de mano izquierda. Tuvo por momentos elaboración a la zona baja. Repitiendo los ganchos y el cross de la misma mano. El absurdo como ahora a la derecha. Todo un concierto de golpes impredecibles. Que sorprendieron permanentemente. Como ahora con derecha. Sobe la cara ahora de Brian Maud. Esa derecha cruzada. La sacó con mucha facilidad. ¡Ay, otra vez! Quemó bien arriba con esa derecha cruzada. Todo esto se lo permite un vertical a Brian Maud. Me encanta, Melián. Disfruto verlo boxeando. Se disfruta viendo lo a Melián. Es una combinación. Es un combo de un montón de cosas. La confianza que tiene su boxeo. Los matices. El trabajo defensivo. Se siente cómodo trabajando de contra. Cuando tiene que tomar la iniciativa. Como lo está haciendo ahora. Se luce Melián. Sacó todo el repertorio en esta pelea. Brillante actuación de Alberto. Por eso el público se da cuenta y alienta. Aparte está concentradísimo. Metido en la pelea. Escucha todo. Observa todo. Nosotros disfrutamos porque él disfruta boxeando. Va a ganar Melián la pelea. Se termina la pelea en el CD número 2 de Caseros. Brillante exhibición. En 54 kilos del Olímpico. Alberto Melián. Frente a Eric Abreimon. Gran pelea del argentino. Hizo todo fantástico. Todo brillante. Se lo ha disfrutado de manera pocas veces vista. Con boxeadores. Con tan pocas peleas. Y no siendo profesionales. O mejor dicho. En esta liga hay boxeadores profesionales hasta 15 peleas. Melián todavía no lo es. El fallo final de la pelea Silvana Carcetti. 10 para Melián en la última vuelta. 9 para Abramov. 50-45. El concepto final. Vamos a ver si coincidimos. Creemos que sí. Hasta el momento. En los cuatro anteriores asaltos. La misma observación de los tres jurados. Esperando por la placa oficial. Que estimamos darán a conocer justamente con el fallo. Excelente presentación la de Alberto Melián. No solamente tiene boxeo. Tiene show. Una letal agresividad. Boxeador que se defiende bien. Que al mismo tiempo ataca con mucha continuidad. Con constancia. Con precisión. Y no pierde nunca la agresividad. El fallo de la pelea. Daniel Santibáñez. Fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Ganador por decisión unánime de los tres jueces. 50-45 por los cóndores de Argentina. Alberto Ezequiel Melián. Gran triunfo de Alberto Melián. Brillante exhibición de Melián. Lo veníamos diciendo en el transcurso de la pelea. Así lo reconoce el público. Qué bien representada Argentina con este chico. Con unas condiciones notables. Que seguramente va a dar que hablar. Con una proyección y un futuro inalcanzable de seguir de esta manera.